¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y para la comida de hoy tenemos un delicioso ceviche de camarón que preparamos con legumbres y frutas que queda delicioso y es súper fácil, nada de estarse fogeando en la cocina. Les dejamos la lista de ingredientes en la caja de información del video y ahorita mismo les decimos cómo prepararlo. Primero pelamos los camarones que son frescos, hay que quitarles bien la cascarita, luego les vamos a abrir el lomito con un cuchillo con mucho cuidado para retirarles la venita negra y los lavamos. Una vez lavado los vamos a picar en trocitos y los llevamos a un tazón. Enseguida vamos a picar también cebolla morada, si no tienen morada puede ser con cebolla blanca, la añadimos a los camarones, luego vamos a sacarle el jugo a los limones, una docena más o menos o lo necesario para tapar de jugo el camarón con cebolla. Lo vamos a mezclar, lo alisamos para que quede bien cubierto y nos vamos a pelar los pepinos, los vamos a picar también en cubitos, enseguida vamos a picar en cubitos un jitomate bien maduro que esté bien rojo, pelamos un mango medio verdezón que no esté muy maduro para que estén firmes los pedacitos de mango y ya que tenemos todo esto bien picadito lo vamos a añadir a nuestro camarón que ya cambió de color. Añadimos sal de mar, una pizca de ajo molido y vamos a mezclar. Enseguida rectificamos el sazón de sal y añadimos el chile verde, vamos a cubrir con jugo de tomate con almejas de la marca comercial que ustedes prefieran y mezclamos otra vez y listo. Ya nada más lo dejamos reposar lo que cada quien quiere en su casa y si no pues lo servimos inmediatamente. A mí me gusta servirlo en tazoncitos individuales con mucho jugo, adornarlo con rebanadas de aguacate, cilantro picado y salsa de chile que les voy a dejar en enlace para que vean la receta de cómo lo hacemos y no saben, delicioso. Si les gustó déjanos un me gusta, déjenos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal si todavía no se suscriben, sigan acompañándonos. Bye!